Llorando, seguros por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y la expresión de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si tú quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas de besos y dulzura Contágiate todas tus procuras Mátalas con flores y canciones No les falles que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los de Tandallier Y eso es cierto Llévales flores Conquístala con caricias Todo Si tú quieres Si tú quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con una sobredosis de ternura Asfícialas de besos y dulzuras Contágiate todas tus procuras Mátalas con flores y canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los de Tandallier Mátalas con flores y canciones Mátalas con flores y canciones